El gobierno alemán estimó este miércoles que las imágenes satelitales tomadas durante el último mes en la ciudad ucraniana de Bucha desmienten la versión del gobierno ruso que niega cualquier implicación en las muertes de los civiles en esta localidad. El portavoz del gobierno, Steffen Hivestrei, declaró que las explicaciones dadas por Rusia, según las cuales se trataba de montajes y de que Rusia no era responsable de estos asesinatos, es insostenible desde su punto de vista, esto luego de que los cadáveres de 410 civiles fueron hallados en los territorios de la región de Kiev, retomados a principios de abril por las fuerzas ucranianas, según informó la fiscal general ucraniana Irina Benediktova. Desde entonces, Rusia ha intentado desestimar la matanza, que se ha atribuido a un crimen de guerra, buscando desviar la atención hacia el gobierno ucraniano, aunque Ucrania y Occidente han revelado imágenes que enseñan cómo la masacre se llevó a cabo durante la estadía de tropas rusas en esa localidad. El gobierno alemán evaluó imágenes de satélites no comerciales del suburbio ucraniano de Bucha, que le permiten concluir que las ejecuciones de civiles que salieron a la luz durante el pasado fin de semana fueron cometidas por fuerzas rusas. El portavoz del gobierno alemán explicó que las imágenes fueron tomadas entre el 10 y el 18 de marzo de este año, y que demuestran que los cadáveres de civiles hallados en la calle Jablonska estaban ahí por lo menos desde el 10 de marzo. Añadió que hay indicios fehacientes de que hubo unidades rusas desplegadas en la zona entre el 7 y el 30 de marzo, y que estas estuvieron implicadas en el interrogatorio de prisioneros que luego fueron ejecutados. Agregó que las afirmaciones de Moscú de que las imágenes de Bucha son un montaje o, según otra versión, de que las muertes no son obras del ejército ruso, no se sostienen.